Pa' qué contar los lunares de tu cuerpo Si tú pa' brillar te vas tres lunas por dentro Pa' qué decir que te quiero y que lo siento Te pido perdón, pero sin arrepentimiento Que no me nieguen las sombras, los destellos de tu luz Que no se apague tu estrella, que seas por siempre tú Te quieres quedar, tú me voy con ella Tú me voy con ella, tú me voy con ella Y si tú te vas, me quedo con ella Me quedo con ella, me quedo con ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!